A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo Aunque no sea conmigo Permite que te invite a la despedida No importa que no merezca más tu atención Así se hacen las cosas en mi familia Así me enseñaron a que las hiciera yo Permite que te dedique la última línea Permite que te dedique la última línea Te ataré con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Mis brazos serán cuerdas Al bailar es de bajos Y al final Quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas Si aguantas de pie Permite que te explique que no tengo prisa No importa No importa que tengas algo mejor que hacer Así nos podemos beber Toda la vida Así si me dejas No te dejaré de querer Y al final Te ataré Con todas mis fuerzas Mis brazos en cuerdas Al bailar es de paz Y al final Quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas Si aguantas de pie Y al final Y al final Si aguantas de pie Si aguantas de pie Madrid, Madrid, Madrid Camina conmigo un rato, un tramo tan solo Y hablamos después Mira la suela de mis zapatos No están gastados y me viste correr Olvida lo que te enseñaron No sirve a mi lado que puedes perder Si quieres hacemos un trato Si aguantas el paso no me vuelves a ver Camina conmigo adelante Y dime por dónde deberías seguir Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado del porvenir Elige el camino correcto O el camino más corto El que creas mejor Si quieres hacemos un trato Y si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo cambiamos de piel Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo cambiamos de piel Camina conmigo Quiero ser testigo Ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo Ni falto al respeto Tú y mi palabra es de ley Exige lo que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di Si quieres cerramos el trato y si aguantas el paso, no me vuelves a ver Vení, camina conmigo, cambiamos de piel Vení, verás que al final no lo hice tan mal Vení, sé fuerte y que la suerte no te falte Vení, camina conmigo, cambiamos de piel Vení, sé fuerte y que la suerte no te falte Vení, camina conmigo, cambiamos de piel Que no interrumpa lo cotidiano Que no me deje sin mi sustento En vano Que no me atrape lo mundano Si prefiero no estar quieto Que no me pongan Que no me aprieto por algo que no está en mi mano Que no me consuman Si como sumo Soy un regalo Soy un regalo Si yo mismo Si yo mismo me acuso Si yo mismo me acuso Que no me atrape lo mundano Si yo mismo me atrape lo mundano De aquí, de allá, de todo el mundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo y de todo el mundo, soy vagabundo, siempre paso de aquí, de allá, de todo el mundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo, y de todo el mundo, que no me atrape, lo hundano, si prefiero no estar quieto, que no me pongan, en un aprieto, por algo, que no está en mi mano, que no interrumpa, lo cotidiano, mis pensamientos. 7, 6, 5, 4, ignition, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff. Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final, el cocodrilo, astronauta, soy, en órbita lunar, y ahora, todo es mejor, la lluvia de asteroides, ya pasó, no fue para tanto, y desde aquel, todo es insignificante, nada es tan preocupante, y el espacio es un lugar tan vacío se ve, Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? No volverás a ver la mirada triste del chico que observaba el infinito. Llamando a la estación perdemos combustible Y la tripulación se quiere despedir desde aquel Dejo esta grabación A falta de algo mejor La soledad es un lugar tan vacío se ente Lady, Lady Sin control, sin dirección La luz se fue a donde voy Lady, Lady Sin control, sin dirección La luz se fue a donde voy Desde hoy no temas nada No hace falta ya Todo se fue con el huracán Nada queda de las vueltas que el tiempo nos dio Todo se fue con el huracán La luz se fue a donde voy Y estas son las últimas cosas Y no vuelven jamás Desaparece en una una y no vuelven jamás Y no vuelven jamás Estas son las últimas cosas Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros Como promesas Una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones Acciones y facciones Que no me convencen Y el reflejo en el espejo Está loco de atar Todo este abanico De pantomimas Todas las risas Todas las rimas No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos no En noche cerrada Entran todas las moscas Y nos bañamos en el mar La mar de bien Más allá Hasta donde no alcanza la vista Llegaban mis expectativas Un tejido de locuraciones En teorías En universal En universal Dalí, batías Marionetas De agua A la deriva Bailando a lomos De oleaje Eso No conseguirán No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos A todos A todos A todos No Que ruido Que ruido hacen Un hombre Que se quiebra En soledad Que cobijo Encontrará En la sombra En la sombra De un mal Pensamiento Intentan Desplumar Nuestras alas Como si fueran Un casino De las vegas Es saliera El conejo Del sombrero Desbordando La copa De la incredulidad No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos No Quedan Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable. Y así ahogar las penas, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Frente a frente bajamos la mirada, porque名a, pues ya no queda nada de qué hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que el que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Permite que te invite a la despedida No importa que no merezca más tu atención O así se hacen las cosas en mi familia Así me enseñaron a que las hiciera yo Permite que te dedique la última línea No importa que te disguste esa canción Así mi conciencia quedará más tranquila Así en esta banda decimos adiós Y al final Te ataré con todas mis fuerzas Mis brazos serán cuerdas Al bailar es de bajos Y al final Quiero verte de nuevo contenta Si te dando vueltas Si aguantas de pie Permite que te explique que no tengo prisa No importa que tengas algo mejor No importa que tengas algo mejor que hacer Así nos podemos beber toda la vida Así si me dejas no te dejaré de querer Y al final Y al final Te ataré con todas mis fuerzas Mis brazos en cuerdas Al bailar es de paz Y al final Quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas Si aguantas de pie Descobas de pie Madrid, Madrid, Madrid Héroes del Silencio es uno de los grupos más prometedores del pop zaragozano. Ellos han presentado a varios concursos regionales y por fin tienen su disco con sus propias canciones. Están ya en nuestro escenario Héroes del Silencio. ¡Gracias! El silencio no es todo Héroe en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Héroes del Silencio 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 Héroes del Silencio